Vamos, échale así, así vete ese paso, así vete ese paso Gracias por ver el video Vamos, ese paso, no te presiones, ese paso, síganse, apóyense entre los dos, vamos entre los dos, ahí van Se han quedado varios atrás, como quiera ahí la llevan, ahí van Falta lo bueno, denle Despa, despa, no se presionen Despa, despa, no se presionen Vamos, échale Márcale el paso, cámbiale a la estrella, vas pura grande, estrella grande, cámbiale a la pequeña Para que no te fuerces ahorita Vamos, 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 vamos ¡Gracias! 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 ¡Sancillo! Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire para mí galaxia Ahora sí viene lo bueno, viene la montaña, señor Directamente desde el Puerto Juárez Directamente desde el Puerto Juárez Directamente desde la publicación Propio a la dirección ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!